Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Drucker, yo estudié medicina naturista en Alemania y desarrollamos varios productos, es medicina sublengual, tenemos extracto de ajo en alta concentración, lo dejamos durante 5 años macerar, es como los vinos entre más tiempo, toma mejor cuerpo, ustedes toman 20 gotas, que equivale a que se estuvieran comiendo en la cabeza completa de ajo, la diferencia es que no van a apestar ni lo van a transpirar y va a entrar vía sanguínea, lo que hace es limpiarnos venas, arterias, músculos, nervios, órganos, purifica y fluidifica la sangre, por otro lado manejamos la guanábana, que la guanábana a nivel mundial está reconocido por más de 40 universidades de la salud o centros de investigación de la salud como el mejor anticancerígeno del planeta, y aparte eleva hasta un 90% del sistema inmunológico. Manejamos otro producto que es la mezcla de ajo con guanábana para purificar el organismo y por otro lado para prevenir el cáncer o elevar hasta un 90% del sistema inmunológico. Manejamos la inulina de agave, que son probióticos naturales, se toma dos veces al día, equivale a que nos va a limpiar el sistema digestivo, nos descongestiona los intestinos, reconstruye la flor intestinal, termina con colitis, gastritis, acidez, úlceras, estreñimiento, intestino perezoso. Luego manejamos la miel de ajo, es miel de abeja con ajo, eucalipto, propóleo, polen, menta, cordolobo, es maravillosa para las personas con asma, tenemos más de 200 casos de éxito en asma, para prevenir enfermedades respiratorias, problemas de efisema pulmonar, también es muy bueno. Y por último manejamos este que es una loción que lo que hace es matar a todo tipo de piojos, bichos, se pone el tratamiento, posteriormente al día siguiente del tratamiento ya se murieron todos los piojos y se va a aplicar ya nada más la loción al niño para que llegue a la escuela y no le brinquen los piojos, por eso no funcionan los productos actuales que venen, ¿por qué? porque se lo ponemos un día y al día siguiente le brincan de otro niño o de otro compañero, aquí al tener el tratamiento de la loción ya no les va a gustar y no se lo van a subir. Eso es todo, estamos para servirles, nosotros estamos en Cuernavaca, nuestra página es Dr.Ukker, DR.Ukker, nuestro teléfono es 777-250-4953 o de oficina 01-777-292-5594, también buscamos distribuidores y actualmente tenemos ya más de 100 distribuidores a nivel nacional y es muy sencillo, no pedimos grandes compras para que sean distribuidores y tienen muy buen margen de utilidad. Muchísimo gusto y gracias, hasta luego.